Hola a todos, bienvenidos a fábrica de manualidades, hoy estamos de colaborativo con el canal Gabriela.mc Hola yo soy del canal Gabriela.mc, hoy te enseño a realizar esta tacita navideña que está hecho con material reciclado, espero y te guste y te espero en mi canal. Y yo les presento este hermoso par de renos navideños, pero antes de ver el paso a paso, les invito a visitar mi canal, en la cajita de información les dejaré el enlace, ahí encontrarán una gran variedad de trabajos. Recuerden visitar también el canal Gabriela.mc, ahora vayamos al paso a paso, estos son los materiales que necesitamos. Para esta manualidad vamos a necesitar cartón de caja de galletas o cartón de cereal, yo lo pegué doble para que esté fuerte, como lo hice con la manualidad de los colgantes. Es doble caja de galletas, por eso está en ambas caras, el color del cartón. Yo bajé de internet esta imagen, está muy bonita y la pasé, la transferí aquí para poder utilizarla como plantilla. Ahora ya he dibujado en el cartón, no sé si se alcanza a ver, creo que sí. Y voy a recortar y luego pinto otro venado, me puede servir de plantilla el recorte y voy a tener dos piezas. Para ello podemos utilizar las tijeras, pero también podemos utilizar el exacto o cúter de punta muy fina para cortar los pequeños detalles. Y ya cuando tenga listas las dos piezas, pues continuamos. Así es como queda nuestro venado ya cortado, déjenme decirle que queda precioso, es un corte muy fino, hay que ser precisos y sobre todo hacerlo con mucho cuidado para que el área de los cuernos salga así impecable. Como les dije, vamos a utilizar como plantilla este primer corte, vamos a trazar y recortamos para tener dos piezas. Ya que hemos recortado muy bien nuestros venaditos, miren que hermosos quedaron, vamos a pintarlo por ambos lados. Voy a utilizar pintura dorada, es la misma que utilicé en mi video anterior de las estrellas. Me gustó mucho el tono del dorado, es una pintura en área o sol, que como pueden ver no daña la capa de ozono. Bueno, entonces como les digo, vamos a pintar los dos venaditos y dos palitos de brocheta de unos 30 centímetros de largo. Voy a terminar de pintar afuera. Ya que han secado nuestros venaditos, se ven muy bonitos, ahora les voy a aplicar este barniz 3D. Es un barniz que le va a dar un acabado vidriado. Y para ello, pues primero voy a cubrir aquí con un pedazo, una hoja de papel de periódico y voy a aplicar el barniz a toda esta cara del venado. Es decir, solo en una cara le voy a aplicar el material. Vamos a hacerlo así, poco a poco. Tratando de cubrir todo, todo el venado. Hay que ver que es de preferencia, esté en un lugar bastante nivelado. Por eso le estoy quitando el papel de periódico. Este barniz 3D lo compré en una tienda de manualidades. Hace tiempo. Y pues quiero ver el resultado que me va a dar en este trabajo. Ya cuando termine de ponerle este barniz, vamos a esperar unas horas para que seque. No voy a utilizar ningún pincel, ni nada por el estilo. Solamente la pura gravedad va a nivelar el producto. Con un palito de brocheta voy a tratar de quitar pequeñas burbujas como esta. Y ya que esté listo, pues vamos a continuar. Como base de nuestros venados vamos a utilizar estos pedazos de cartón. Voy a hacer uno igual a este, que este lo hice en un tutorial anterior. Bueno, les voy a explicar. Corte 3 cuadrados de 10 centímetros, 10 por 10. Los pegué entre sí para que tenga este grosor. Y luego lo envolví en una sola servilleta de cocina a manera de cartapesta. Le puse el pegamento blanco diluido en agua y lo envolví. Envolví el cuadrado y ya tenemos seca nuestra pieza. Y la vamos a pintar en un color marrón completamente, toda. Y después le voy a dar pincel seco en color dorado para que quede como esta pieza. Ya están listos los venados. A ver si se nota el vidriado, el barniz de 3D que le puse. Quedó precioso. Un efecto vidriado. Espero que se pueda notar. Ahora vamos a decorar nuestros venaditos. Antes de decorar nuestros venaditos, les voy a mostrar. Hice las pruebas de los materiales con los que contaba. Les decía que usé este barniz de tercera dimensión con acabado vidriado. Miren qué bonito se ve. Sobre el cartón pintado en dorado. Aquí no tiene pintura, aquí sí. Este es silicón frío, así puro. Aquí le puse silicón diluido con alcohol. Y este es pegamento blanco. El que más se asemeja al resultado es el pegamento blanco. Solo que sí le da un poco de... Queda un poquito opaco. Pero es el que más se asemeja al silicón. También frío queda blanco, no me gusta. Así que si no cuentan con este material, pueden utilizar el pegamento blanco. Y para que no se note mucho lo opaco, le pueden espolvorear. Pero muy poquita diamantina dorada o del color que gusten. Bien, pues ahora vamos a decorar. Voy a pegarle una cintita aquí en el cuello. Así. Vamos a usar silicón caliente. Después le voy a pegar un monito. Aquí, con una gotita de silicón. Le voy a poner también esta piedrita. Aquí solo para decorar el pecho de nuestro venadito. Se ve hermoso. No le vamos a poner tanta decoración. Y por último le voy a pegar este cascabelito. Aquí. En medio del lazo, pero que quede un poco bajo. Aquí. Y así nada más va a estar la decoración de nuestros venados. Es decir, no lo quiero sobrecargar de decoración. Voy a hacer lo mismo con el otro. Previamente he pintado unos palitos de brocheta. Tienen 30 centímetros, como les dije antes. Y voy a pegarlos en esta posición. Aquí. Para que al ponerlos, al pararlos, nos queden como si el venado estuviera saltando. Así. Entonces vamos a hacerlo con silicón caliente. Solo esperamos a que seque. Y hacemos lo mismo con nuestra otra pieza. Ya que esta base ha secado, la que pintamos en color chocolate, marrón, café, como le quieran llamar. Vamos a aplicarle la técnica del pincel seco. Como les dije. Después de que seque. Le ponemos pintura dorada. Con la técnica del pincel seco. Ahora toca poner nuestros bonitos venados en la base. Así. De manera vertical. Vamos a ayudarnos. De silicón caliente. Adentro. Y clavamos. Ver que quede completamente derecho. Y nos ayudamos de un poco de silicón aquí por fuera. Esperamos a que seque. Y lo mismo hacemos con esta otra pieza. Y ya para terminar le vamos a poner este arreglito. Aquí. Pero se lo voy a poner a este que está de manera vertical. Le ponemos un poco de silicón caliente. Y lo pegamos a la brocheta para que quede de esta forma. Y así es como hemos terminado este par de hermosos renos navideños. Como se dieron cuenta. Son muy sencillos de hacer. Y lucen muy elegantes. Bien. Con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó. Que me regalen un like. También les pido que lo compartan. Para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito. Que lo hagan. Es gratis. Ah. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. También les recuerdo. Pasar a visitar el canal de Gabriela.mc Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video.